Otra vez Morelos, otra vez tema nacional por la violencia, una verdadera masacre ocurrió en la noche del sábado, madrugada ya de este domingo, allá en Huitzilac, una situación verdaderamente lamentable, preocupante, fueron asesinadas en una agresión armada ocho personas y pudieron haber sido más porque fue una ráfaga, varias ráfagas en un negocio, parece que era una cervecería, en donde fallecieron, fueron asesinadas estas personas, la Fiscalía General del Estado de Morelos ha emitido un comunicado que señala que a las 10 de la noche de ese sábado se recibió un reporte de disparos de arma de fuego en contra de diversas personas, al ir a investigar, ya cuando llegaron ya habían ocurrido los hechos, llegaron al lugar denominado Depósito Huitzilac, ubicado en la calle Benito Juárez, en el barrio La Purísima, ahí se localizaron los cuerpos sin vida de cuatro hombres con lesiones producidas por disparos de arma de fuego, se tuvo el conocimiento de que cuatro más fueron llevados a diferentes hospitales, se identificó a los cuatro fallecidos como Efraín, de 30 años, vecino de Tepoztlán, César, de 43, Félix, también de 43, e Isidro, de 29, vecinos de Huitzilac, la Fiscalía ubicó a los heridos en los diferentes hospitales, y cuando llegó, pues ya también lamentablemente habían fallecido a consecuencia de estos disparos de fuego, uno de ellos está en calidad de desconocido, y los otros tres fueron identificados como Berti, de 36 años, Eduardo, de 33, y Joel, de 50. Murieron en los hospitales a los que fueron llevados, en total fueron ocho, ocho personas sin vida los que quedaron tras esta agresión, la Fiscalía no informa más, y ya medios de prensa circulan que la agresión, que había cámaras ahí, que demuestran que llegaron unos individuos en una camioneta, rafaguearon y se fueron, y según dicen estas crónicas, esta narrativa, que llegó otro vehículo, otro compacto, y volvió a disparar, esto le digo, no lo menciona la Fiscalía en su comunicado oficial, pero así dicen, quedó registrado en las cámaras que hay por ahí, en cuanto se difundan, vamos a poder compartir esas imágenes para ilustrar qué fue lo que pasó en este lugar, en este depósito allá en Huitzilac, municipio azotado por mucha violencia recientemente, y que una vez más se da una situación, pues de no creerse, quién va a suponer que llegan con mandos armados y te disparan ahí en la calle, y pues las personas fallecen a consecuencia de esto, alta, grave, la inseguridad, y otra vez nuestro estado es señalado por estos altos índices de violencia.